Atene el ejercicio, una forma de paz, una forma de gracia, para mi partida, de arriba y arriba, de arriba y arriba, con ti seré, con ti seré, con ti seré. El amor fue maristrero, el amor fue maristrero, es su validad, a la patria, de arriba y arriba, ¡Gracias!